abogada de la víctima, ha roto su silencio sobre su posible salida de prisión. Hoy tuvo lugar en la audiencia de Barcelona una vista para determinar si Dani Alves sale de prisión o no. Por una parte, la fiscalía y la acusación particular piensan que hay riesgo de fuga, mientras que la defensa del futbolista y su entorno opinan lo contrario. Esther García, abogada de la víctima de 23 años, ha salido ante las cámaras y ha roto su silencio. Deja clara su opinión las altas posibilidades que tiene el futbolista de abandonar el país tras haber sido demandado por abuso sexual. Hay un riesgo elevado de fuga no solo por la penometría sino por la capacidad económica importante en este. Caso del investigado, ha señalado, el que se le pusiera en libertad incluso con alguna medida cautelar, supondría una vulnerabilidad a la integridad psicológica de mi clienta porque mientras que él estuviera en libertad, ella se ve obligada a estar encerrada, explicaba la abogada de la víctima. Ella espera que la justicia tome la decisión pronto para que la joven pueda rehacer su vida. Finalmente, quiso aclarar el motivo por el cual pide que siga en prisión. Su sintomatología ya no es solo de una mujer que ha sufrido una agresión sexual sino que aquí se suma una. Presión mediática. Es decir, es un plus en esta sintomatología traumática entonces entiendo que se tiene que mantener esta medida cautelar.